¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Tentón! ¡Suscríbete al Tentón! ¡Suscríbete al Tentón! ¡Suscríbete al Tentón de la primavera, que no te hagas el futuro! ¡Suscríbete al Tentón! ¡Suscríbete al Tentón! ¡Suscríbete al Tentón! ¡No! Sorte 30 de Aguario, 1998. Es un día que nunca me olvides. El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche Raccoon City se retiró gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera lo hicieron, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una escolha. El entrenamiento, la punición de las misión, casi me mató, pero al menos me dejó mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez puede ser diferente. Tiene que ser. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place, as close to nowhere that I've ever seen? Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself, help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret, just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Bueno. Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Man, that stinks. No, 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 no. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 I'm going on. I'm going on. I'm going on. What the hell's going on? Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. What the hell's going on. ¡Vamos! 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 ¡Un forastero! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡It's my lucky day! Oh, nice. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!